Bienvenidos a Viva la Música 2018 Buenas noches a todos Y como no a todos los vecinos y vecinas de este barrio del Llanito Fuertes aplausos que se escuchen Como ustedes también que lo escuche esta gente detrás del escenario Se trata de Drag Arush El viene con un diseño de Jorge Pérez Patrocinado por Amanda Bus Con la fantasía, unas pocas sonrisas, una taza de amor y 500 kilos de carne Posdata, tener pelo es de guapa Fuertísimo el aplauso para Drag Arush Y esto no termina, decirle que esta... ¿Dónde estabas tú mi hija? Puedo decirle que esto no termina, que ahora tenemos Esa verbena trancada que tenemos aquí en el Llanito con esa sardina Y mañana más carnaval Y que están por ahí vendiendo chapitas Chapitas como una que tengo por aquí del Festival Viva la Música Y también artesanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!